En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estaba pensando que un título apropiado para esta serie de charlas sería Liderazgo Católico para el Siglo XXI. Porque en el fondo de lo que se trata, cuando la Iglesia nos llama a servir como superiores, es de ser líderes, guiar, mostrar un camino, de eso es de lo que se trata. Hemos dividido en tres partes este encuentro. Una primera parte fue la fundamentación, la segunda parte es la aplicación, y la tercera parte, situaciones particulares. En la fundamentación, el mensaje que hemos enviado es muy sencillo. Hemos dicho que se necesita centrar la mirada en Jesucristo. Eso es lo primero que necesitamos. Hemos dicho que la evangelización es una victoria, pero no hay victoria sin combate, dice San Agustín. Es una victoria. Hay que prepararse para arrancarle a la ignorancia, a las tinieblas, al demonio, al pecado, arrancarle su presa. Hay que tener mucho cuidado con todo aquello que queda debajo del radar. Y comentábamos cómo esta venerable mujer, Teresa de la Cruz, tuvo ese discernimiento, y en tiempos de aparente tranquilidad, ella tuvo la sensatez de buscar debajo del radar, y darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Eso fue lo segundo. Y lo tercero, darnos cuenta que estamos en comunidad, que estamos en iglesia. Sobre todo para comprender que el protagonista en toda victoria es el Señor. Y para comprender en dónde está la fuente del amor al prójimo. De ahí vamos a empezar precisamente nuestra reflexión de hoy. El amor al prójimo no empieza por el hecho de que la gente me caiga bien, me sea útil, coincida con mis aficiones o gustos. El amor al prójimo tiene su fuente en que cada persona es una historia de amor de Dios, una historia que va caminando. Y esa historia es... En esa historia el Señor se sigue haciendo presente. También hay otra frase de San Agustín, que resulta útil recordar ahora. Dice este santo Dios que está en medio de ustedes, los guardará por medio de ustedes. O sea que mi prójimo no es solamente una tarea. Mi prójimo es mensajero. Es también palabra que Dios me regala en el camino. Esos fueron los tres elementos de fundamentación. Cristo, la evangelización y la asamblea, la iglesia. Ahora pasamos a la aplicación. Vamos a dividir también esta parte de aplicación en tres sesiones. La primera, la que estamos iniciando, se refiere al verbo conocer. El lema, podemos decir, el lema para el día de hoy es conocer y conectar para comunicar y conducir. Todo con la letra C. Entonces nuestra primera sesión es sobre el conocer. Luego hablaremos del conectar. Y la tercera sesión de hoy, con la bondad de Dios, será comunicar y conducir. Observemos cómo se unen esas dos, comunicar y conducir. Porque en el fondo comunicar es crear comunidad. Y conducir, pues es lo que se espera del que es líder. Que guíe, que lleve, que conduzca. No que reemplace a los demás, pero sí que muestre un camino. Otra vez, nuestras palabras, se trata de ser testigos y de ser guías. Eso es de lo que se trata. Entonces vamos con el primer tema de hoy. Conducir, eh, perdón. Conocer. Conducir será el último. Vamos con el conocer. La primera característica de un buen superior es que conoce. Jesús dice, yo conozco mis ovejas. Es necesario conocer. Una gran religiosa y una mujer muy santa, María Magdalena Pazzi, decía a sus hermanas que debían conocer a cada una de sus alumnas como si fuera una hija. Y dice esta santa mujer, aunque una madre tuviera cinco, quinientos o cinco mil hijos, a cada uno lo conocería, tal como es. El conocimiento es la puerta de todo. Conocerse uno a sí mismo y conocer a las demás personas. Lo primero que nos va a enseñar la tarea del conocimiento es que la gente es distinta y que por consiguiente no existen recetas, no existen fórmulas tan elementales como uno quisiera. Tal vez lo más difícil en la tarea de ser superiores es precisamente darnos cuenta de eso, que las personas son distintas. Antes dijimos cada persona es una historia. Conocer esas historias puede resultar agotador, puede resultar fatigante o fatigoso en algún momento. Eso puede cansar, eso cansa. Por lo menos algunos temperamentos nos puede cansar eso. las peculiaridades las peculiaridades de cada persona. Y por eso uno siempre tiene la tentación cuando hay una responsabilidad de mando, uno tiene la tentación de adoptar un modelo simplificado. Simplemente todo igual para todos. pero ahí es donde uno no conecta, ahí es donde uno deja de conectar con la persona. Es interesante darse cuenta la tremenda diversidad que hay en el grupo de apóstoles. recordemos algunos datos. Había gente con estudios como Bartolomé, también llamado Natanael. De hecho, Bartolomé era como el apellido, ¿no? Bartolomé quiere decir el hijo de Ptolomeo. Ese no era el nombre de él, el nombre de él era Natanael. Se llamaba Natanael Bartolomé. Natanael el hijo de Ptolomeo. Natanael era un hombre de estudio, era una escriba. Jesús le dice te vi bajo la higuera. Era el lugar de clase para los rabinos de la época. Los escribas daban clases así, debajo de las higueras. Algo pues muy sencillo, ¿no? Muy elemental. Natanael tenía estudios pero Andrés y su hermano Simón, Santiago y su hermano Juan eran pescadores. ¿Qué instrucción podían tener? Seguramente muy elemental. Entonces, fíjate ese contraste en el mismo grupo Cristo tiene gente de tanto estudio como Natanael que podríamos decir tenía su posgrado en Sagrada Escritura y tenía a Pedro a Santiago y a Juan que eran gente con una escuela primaria y estaban en el mismo grupo. Lo del posgrado en Sagrada Escritura no es un chiste. Es que resulta que los escribas pasaban la vida literalmente estudiando. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan en el que le dicen a Cristo ni siquiera tienes 40 años y ya has visto a Abraham. Es una frase extraña que tiene que ver 40 años con Abraham. Lo de los 40 años tiene sentido porque los 40 años están haciendo referencia a la edad típica a la que empezaba a enseñar un escriba y si tú examinas por ejemplo en el régimen académico en el que estamos una persona de 40 años que esté estudiando todo el tiempo tiene un doctorado tiene un postdoctorado ese era el nivel que tenía Natanael porque él ya era maestro él ya enseñaba Natanael tenía doctorado en Sagrada Escritura Santiago Juan Pedro Andrés estaban al nivel de una escuela elemental en cuanto a estudios y Cristo tiene de ambos Cristo tuvo entre sus discípulos a gente muy próxima a la guerrilla de la época eran llamados los celotas ¿no? y entre los celotas parece que estuvo Judas Iscariote y uno que se llama precisamente Simón el Celota esos eran de izquierda de izquierda radical gente de guerrilla y tiene también entre sus discípulos a Mateo y Mateo ¿quién era? publicano cobrador de impuestos ¿para quién cobraba impuestos Mateo? para el Imperio Romano o sea que Mateo era lo que respectivamente se llama un colaboracionista vendido al enemigo vendido al Imperio ese era Mateo Simón el Celota era un guerrillero que seguramente no tenía problema en hacer una emboscada para matar unos cuantos legionarios romanos y desaparecer a las montañas al estilo de los macabeos que eran la referencia que estos tenían y Cristo tiene de ambos ahí podemos decir que Mateo era la ultraderecha y podemos decir que Simón el Celota era la ultra izquierda y Jesús tiene de ambos ahí hay algunos que son muy próximos a la cultura griega hay uno que se llama Felipe hay otro que se llama Andrés el nombre Felipe es un nombre tomado de la cultura griega de la cultura helenística para ser más precisos Felipe evidentemente es un nombre relacionado con Filipo el rey macedonio el papá de Alejandro Magno ese fue el que volvió popular ese nombre y por él existe una ciudad que se llama Filipos y por eso la carta a los filipenses todo eso tiene que ver con Filipo el de Macedonia pura cultura griega pero muchos otros nombres nombres como Natanael como Simón son nombres Yohanes o Juan Jacobo son nombres completamente israelitas sabemos que el nombre Santiago es una abreviatura de Sant Jacobo Sant Jacobo San Jacobo en español los católicos nos hemos acostumbrado a hablar de Santiago pero esa es una abreviatura es una compresión de Sant Jacobo San Jacobo el nombre de él era Jacobo o Jacobo como traducen las biblias protestantes y había dos Jacobos Jacobo el mayor que era el hermano de Juan evangelista y Jacobo el menor que era primo de Jesucristo y que fue el que quedó a cargo de la comunidad cristiana en Jerusalén ese era Jacobo el menor entonces si examinamos los nombres nos damos cuenta que había gente muy próxima a la cultura griega como Andrés Andrés viene de Andreas Andreas es un nombre griego que viene de Aner Andros en griego que quiere decir varón o sea que Andreas Filipos son nombres completamente griegos Yohanes Natanael Simón son nombres Jacobo por supuesto son nombres completamente hebreos que es lo que te estoy diciendo con esto que en el grupo de Jesús había de todo gente muy próxima a la cultura griega y gente muy próxima a la cultura hebrea gente de ultra derecha y gente de ultra izquierda gente con muchos estudios y gente con muy pocos estudios ese era el grupo ese era el grupo de Jesús no hay que suponer que en ese grupo había uniformidad más bien lo que nos muestran los evangelios es que ellos estaban en permanente tensión la discusión favorita de los apóstoles era ¿quién es el mayor? ¿quién es el más importante? podemos imaginar al hacer este sencillo sondeo sobre los orígenes podemos imaginar cuáles eran las discusiones de ellos probablemente los de cultura griega se sentían más tenían más mundo un Filipos un Felipe que vivía en Galilea estaba abierto a la decápolis abierto a la cultura siria fenicia sabía de los caldeos tenía seguramente parientes o amigos herederos del imperio asirio eran gente de mucho mundo entonces esos tal vez se sentían más que nosotros somos gente cultivada somos estudiados somos gente con cultura cultura en el sentido de tener mundo tener conocimiento práctico de otras sociedades de otros mundos pero seguramente nos vamos a encontrar a un Jacob a un Jacobo lo que nosotros llamamos Santiago sintiendo que ellos son los meros meros como dicen los mexicanos nosotros somos los propios los auténticos el guerrillero va a decir los verdaderos somos nosotros los que estamos peleando por la soberanía de Dios en esta tierra no los vendidos como ese Mateo y así sucesivamente esas eran las peleas entre ellos no era un grupo fácil yo tengo alergia a esa manera de presentar las cosas en los catecismos cuando se habla de la Eucaristía como la cena de los amigos de Jesús a ver Cristo los llama amigos ya no los llamo siervos los llamo amigos pero que ellos fueran amigos entre sí muy poco muy poco se la pasaban peleando en alguna ocasión Santiago y Juan le pidieron a Jesús aunque otra versión dice que no fueron ellos sino que fue la mamá a esas alturas las mamás todavía metiéndose ahí y eso pasa hay gente que ya está grande y la mamá sigue terminando y funcionando y la mamá fue allá y les preguntó le pidió a Jesús te quiero pedir un favor ¿cuál? cuando estés en tu reino me haces el favor me pones a un hijito a la derecha y el otro hijito a la izquierda y tiene cara esta señora de pedir eso delante de los demás y entonces dice Cristo no saben lo que piden pero nos cuenta el evangelista que los demás discípulos se disgustaron con estos ¿por qué se disgustaron? porque querían lo mismo por favor no idealizar la comunidad de los apóstoles por favor por favor no idealizarla no presentemos la Eucaristía como un grupo de personas que se caen bien que son los super amigos y se quieren mucho no es cierto la comunicación entre ellos era una comunicación muy rota Juan el evangelista nos dice que Judas Iscariot era un ladrón dice llevaba él era el que el tesorero ¿no? él era el tesorero y dice ahí parece que gastaba sacaba ahí para ciertos gastos personales Judas Iscariot tenía ahí unos gastos personales mandaba platica por ahí en cualquier oficina de Western Union mandaba platica para otra parte o sea que Juan sabía que Judas era ladrón y ahí estaba era una situación tensa en la última cena cuando Cristo dice uno de ustedes me va a traicionar Pedro se muere de ganas por averiguar quién es y entonces le hace señas a Juan que estaba recostado muy próximo al corazón de Cristo le dice averíguate le hace señas para que averigüe o sea que había también comunicaciones subterráneas eso no era abierto era así subterráneo tú averigua ahí ya sabemos los dos que sabemos a qué atenernos no idealizar la comunidad de los apóstoles la idea de que la eucaristía es un banquete yo digo que es mejor anticipación del banquete celestial eso sí pero que sea un banquete no hace años tuvimos nosotros en mi comunidad problemas con un padre que decía que no quería celebrar misa en su convento porque le parecía muy hipócrita celebrar misa por unos problemas que había tenido con unos hermanos de comunidad imagínense pues problemas vamos a tener toda la vida yo creo en la eucaristía nosotros no celebramos lo fantásticamente bien que nos sentimos unos con otros somos siempre comunidades en camino a veces nos entendemos mejor a veces regular las comunidades no son seres muertos son seres vivos hay tiempos bellos en que nos sentimos felices como me decía un seminarista o mejor un ex-seminarista cuando entré al seminario decía él todos me parecían santos todos eran unos ángeles pasaron unos meses y todos me parecían unos demonios pasaron otros meses y todos me parecieron seres humanos esa es la vida en las comunidades también hay momentos en que nos sentimos felices gozosos que dicha estar unidos que bien y que alegría estar los hermanos unidos que bien pero luego se murió un fraile y pidió que pusieran en la lápida al fin solo no es tan fácil tampoco la cosa no es tampoco tan fácil la convivencia no es tan fácil muchas veces vemos a las otras personas y nos parecen caprichosas pero seguramente nosotros les parecemos caprichosos a ellos sobre todo en las pequeñas cosas de la vida hay personas que necesitan levantarse muy temprano con la característica de que ayudan a que toda la comunidad se despierte hacen ruido caminan abren cajones cierran cajones y todos los días tienen que abrir los mismos cajones cerrar no sabe cerrar deja la ventana abierta se azota la ventana hace ruido tose toda la casa tiene que enterarse que toseó si tiene problemas digestivos todo el barrio se tiene que enterar son situaciones difíciles de convivencia nosotros tuvimos en mi convento donde estoy ahora tuvimos una historia muy simpática porque había un par de frailes y uno era muy trasnochador más que yo era muy trasnochador y en el mismo claustro había otro que era muy madrugador de manera que en ese claustro siempre había una luz encendida porque cuando se iba a acostar el trasnochador ya se había levantado el madrugador por supuesto al trasnochador le parecía absurdo levantarse tan temprano y al otro le parecía imprudente acostarse tan tarde no es tan fácil si las parejas tienen esa clase de problemas y son solamente dos me acuerdo la discusión en un matrimonio que puede ser muy cercano a mí pero no diré cuál por allá como a las tres de la mañana se levanta el esposo y entonces pregunta ella medio dormida y medio asustada ¿a dónde vas? ¿a dónde vas a ser? ¿al baño? ¿al baño? las costumbres las necesidades los caprichos las peculiaridades hacen la vida a veces tensa a veces difícil conocer es el primer deber de un superior pero ¿qué es conocer a una persona? hay estrategias que nos ayuden a conocer lo primero que yo quiero destacar es que conocer no es un proceso automático ¿qué quiero decir con eso? aunque la convivencia nos dice muchas cosas externas de las personas como por ejemplo que suelen levantarse en la madrugada para ir al baño eso todavía no es conocer conocer no es un proceso automático ¿qué es conocer? ¿por qué es tan importante? ya lo sabemos pero miremos pero miremos un poco ¿qué es conocer y cómo podemos conocer mejor? hay un principio básico conocemos a las personas más por sus emociones y sus reacciones que por sus ideas ideas y sus principios repito conocemos a las personas más por sus emociones y sus reacciones que por sus ideas y principios por ejemplo cuando uno va a hablar de cuáles son sus principios algo así como cuál es su escala de valores la escala de valores es algo que uno se aprende y es algo que uno recita muchas veces muchas veces uno se aprende y recita unos principios podemos decir que los principios son el deber ser ¿cómo debo ser yo? ¿cómo debería ser la comunidad? ¿cómo debería ser yo paciente generoso humilde colaborador sencillo alegre oportuno discreto y la lista sigue otras 80 cosas yo tengo claro lo que yo debería hacer y cuando hablo de la vida religiosa cuando uno de nosotros habla de la vida religiosa cuando uno de nosotros habla sobre cómo es Cristo y qué significa seguir a Cristo fácilmente pasamos al relato aprendido uno sabe lo que tiene que decir nadie va a decir Cristo no se dejaba de nadie no Cristo es manso y humilde de corazón sabemos de Cristo sabemos el relato sabemos el deber ser en el terreno de las ideas y en el terreno de los principios uno se defiende bastante bien ahí no se van a conocer las peculiaridades las sinuosidades casi infinitas del corazón humano no se conocen en esa clase de discursos donde conozco a las personas en sus emociones y en sus reacciones una hermana estaba hablando sobre la grandeza y la importancia de la obediencia en eso entra una llamada telefónica estás cambiada la madre general en su infinita creatividad ha decidido asignarte a otra parte ahí es donde se ve que queda la obediencia a la persona porque para hablar sobre la excesa virtud de la obediencia cualquiera cuelga el teléfono pone su teléfono en la mesa agarra la cabeza a dos manos y ahora y ahora y ahora en las reacciones y en las emociones se conoce a las personas por eso un buen superior más que estudios teóricos necesita habilidades prácticas de lo que solemos llamar psicología hay que observar mucho cómo reaccionan las personas por ejemplo si la hermana se está duchando yo cierro el registro de agua caliente cómo reacciona no ese experimento no lo hagan no hay que crear situaciones artificiales pero si hay que ver cómo son las personas cómo reaccionan qué les preocupa mire el tipo de cosas que hay que mirar son estas qué le alegra qué le alegra en una misión donde estaban unas hermanas de mi familia religiosa de las dominicas unas dominicas estaban por allá en una misión un lugar muy difícil con mucha presencia de la guerrilla una cantidad una problemática social bien enredada y un domingo parecía que se iban a quedar ya sin misa no había manera pero finalmente entró una llamada al celular de la superior a local un padre que estaba haciendo misión en otro pueblo dijo no se preocupe hermana yo paso y celebramos allá una cosa muy sencilla casi una anécdota misionera oiga la alegría de esta hermanita porque la providencia de Dios no permitió que nos quedáramos sin misa ese domingo eso por ejemplo eso eso habla más del amor a la eucaristía esa reacción esa emoción habla más del amor a la eucaristía que si esa misma hermana en un congreso eucarístico hace toda una ponencia la alegría de ella no nos quedamos sin misa Dios Dios proveyó en esta circunstancia tan difícil en este pueblo tan apartado y hasta aquí viene Jesús a visitarnos que opinan hermanas esa alegría de ella donde está la alegría tuya donde están las alegrías de tus hermanas que clase de cosas les alegran cuáles son sus tristezas cuáles son sus miedos siguiendo aquellas palabras sabias de María Magdalena Pazzi uno tiene que preguntarse yo sé responder a estas preguntas hermana por hermana cada una cada una es que no es saber en general a mis hermanas les agrada en general no 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 en general no en general no nadie come con la boca de otros nadie suda la camisa de otro no es en general tú tienes una comunidad a cargo sabes responder estas preguntas si yo te hago esta interrogación tú tienes idea de cuáles son los miedos de la hermana hipoplasia que está en tu comunidad tienes claro cuáles son esos miedos porque nosotros tenemos muchos miedos muchos temores muchas vergüenzas un fenómeno que se ha presentado varias veces en mi comunidad es que hay una cantidad de frailes que se avergüenzan de su familia porque a veces son de familias muy muy humildes muy pobres muy faltas de cultura también entonces le avergüenza a su familia ese es un dato importantísimo tú tienes idea de cuáles son las cosas que avergüenzan a cada una a cada una no en general no en general no aquí no sirves tú sabes qué clase qué clase de cosas asustan preocupan si en este momento yo te pregunto qué puede estarle preocupando a la hermana pancracia que está allá en tu convento en tu comunidad tú puedes responder eso qué le preocupa específicamente qué le puede estar preocupando eso es conocer conocer la particularidad la peculiaridad mi experiencia y la recomendación de los santos primero la palabra de la iglesia por supuesto es que sin ese conocimiento nunca seremos verdaderos líderes nunca hay que llegar a ese conocimiento cuáles son los anhelos qué clase de cosas disgustan realmente y por qué disgustan cuanto más detallado sea ese conocimiento cuanto más concretas tengas estas preguntas más puede llegar un día al siguiente verbo que es cuál conectar conectar si uno no tiene este conocimiento uno no conecta entonces la primera afirmación clave aquí es conocemos más a las personas por sus emociones y sus reacciones que por sus ideas y sus principios segundo punto segunda afirmación clave en esta psicología práctica las personas se dan a conocer mejor o se dan a conocer más en sus momentos de vulnerabilidad hay una imagen que me gusta aplicar aquí es la imagen de la casa que tiene varias puertas podemos decir que el corazón humano tiene varias puertas y todos nosotros todos tenemos una cosa que se llama fachada no necesariamente es mentira pero hay algo que es cierto no es toda la verdad hay fachadas que son mentirosas ese ya es un caso más grave eso ya se llama hipocresía pero aunque uno no sea hipócrita todos tenemos una fachada ¿a qué llamamos fachada aquí? fachada es lo que yo considero más presentable más valioso de lo que yo soy aquellas cosas de las que yo me siento orgulloso aquellas cosas en las que yo me siento fuerte aquellas cosas que me dan o me renuevan la confianza en mí eso se llama fachada cada persona tiene su fachada todos la tenemos por favor quitémosle el carácter que a veces se le da la palabra fachada como si fuera una hipocresía no hipocresía es cuando yo deliberadamente trato de presentar lo que no soy por ejemplo hay personas que tienen una gran habilidad artística eso no es fachada es real que la persona canta muy bien toca muy bien un instrumento o sabe declamar o lo que sea tiene una habilidad artística pinta muy bien lo hace bien punto todos tenemos cualidades y en una vida adulta uno tiene una idea yo diría bastante clara de varias cosas en las que uno es bueno uno es bueno el que es bueno para el estudio en el fondo sabe que es bueno para el estudio y se siente fuerte en eso si hay una discusión sobre un tema y si ese tema pertenece a mi especialidad me gusta entrar en la discusión aportar tal vez aprender algo más en eso me siento fuerte esa es mi fachada no es pecado tener una fachada eso no es pecado en absoluto de hecho la mayor parte de nuestros mejores servicios en la iglesia y en la comunidad provienen de qué de lo que llamamos la fachada si una persona es muy buena por ejemplo para enseñar no tiene nada de raro que la comunidad le pida por favor encárgate de tales clases normal es normal si otra persona en cambio no es buena para eso mal haría la comunidad poniéndola que tú vas a dar clases un año otro año otro año y cada vez peor no, no puede ser pero hay un peligro con la fachada y no estoy hablando de fachadas hipócritas subrayo otra vez hay un peligro con la fachada el peligro es que uno asocia demasiado su fachada su imagen con lo que uno es es decir uno no quiere que conozcan otra cosa sino la fachada por ejemplo hablando de este servidor de ustedes hay varias cosas en las que yo realmente nunca he sido bueno nunca yo soy el número tres de cuatro hijos el número dos tenía no sé si todavía sigue cultivando una gran habilidad para el dibujo yo soy malísimo para el dibujo pero malo es decir no es que me queden mal mis dibujos es que dan rabia soy muy malo para el dibujo y así hay otras cosas mi hermano mayor es una persona con una gran habilidad para el baile en las reuniones o fiestas de familia el baile de él con su primero novia y luego esposa eso es un espectáculo ver bailar a estos dos mi mamá que fue muy caritativa conmigo decía Nelson tiene más juego de cintura una nevera entonces es natural que si a mí me piden que haga una conferencia yo me siento a gusto pero si me dicen bailen los 15 minutos aquí a mí esos 15 minutos me van a parecer 15 horas me voy a sentir ridículo me voy a sentir débil me voy a sentir vulnerable voy a sentir que estoy perdiendo puntos que lo poco que había logrado con las cuatro ponencias se perdió con el baile de los 15 minutos entonces el peligro de la fachada cuál es que uno quiere quedarse siempre en función de la fachada porque uno quiere siempre parecer como fuerte y siempre aparecer como oportuno estoy acordando de un fraile que fue a estudiar duró varios años en Europa en Francia y aprendió muy bien el francés este hombre era feliz cada vez que nos visitaba un un francoparlante era feliz el maestro de la orden que tenemos hoy los dominicos se llama Bruno Cadore Bruno Cadore es francés y entonces imagínense la felicidad de este hombre colombiano pues recibir bienvenido y entonces el hombre con todo su francés porque él se siente fuerte en francés y es que lo habla muy bien muy bien así somos todos a todos nos gusta tener una amplia fachada y sobre todo permanecer en la fachada eso nos fascina permanecer siempre fuertes presentar siempre nuestra mejor cara Nelson párese y baile salsa cinco minutos ahí yo siento que voy a hacer el ridículo de mi vida siento que eso no tiene sentido porque van a hacer eso uno de los milagros que ha hecho la renovación carismática en mi vida ahora que veía que ustedes estaban ahí con sus movimientos y danzas y aplausos yo también hago eso yo también ese es uno de los milagros que ha hecho la renovación carismática en mi vida con todos esos cantos del dedo gordo se mueve eso es mucha sanación la que ha hecho Dios en mi vida para que yo esté cantando el dedo gordo se mueve el dedo gordo se mueve para alabar al Señor eso es una cumbia con esa letra entonces a cada uno nos gusta nos gusta estar siempre en la fachada en donde estamos fuertes entonces la persona que tiene estudio solo quiere hablar de estudio la persona que tiene gran capacidad de interacción social porque hay gente que simpatiza y conecta con todo el mundo le gusta lucirse organizar tomar el micrófono hablar en cambio hay otras personas que le dicen tome el micrófono y lo ve como una silla eléctrica ya voy terrible terrible ya me toca pero hay un dato que es importante un dato muy importante y es que Jesús tiene una mala costumbre Jesús no suele llegar a nuestras vidas por la fachada Jesús suele llegar a nuestras vidas por la puerta de atrás por la puerta del servicio como esas antiguas casas que tenían la puerta grande de la fachada pero por atrás había una puerta chiquita por donde sacan la basura por donde entran el mercado por donde sacan la ropa para atenderla la puerta del servicio y Cristo ha querido llegar a nuestras vidas por la puerta del servicio y el verdadero conocimiento de una persona siempre es conocimiento de su vulnerabilidad es en los momentos de vulnerabilidad cuando la gente está más propicia a hacer sus confidencias contar sus cosas por eso por eso conocer la fachada de una persona es importante porque eso va a definir muchas cosas de su servicio en la iglesia su servicio en la comunidad si la fachada es importante pero pero déjame decirte algo la transformación no suele venir por el lado de la fachada acuérdate lo que está en segunda por indios nada llevó tanto a San Pablo a conocerse como ese aguijón él dice hay un aguijón hundido en mi carne tres veces le he pedido al Señor que me lo quite y Dios me ha dicho te basta mi gracia te basta mi gracia mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad cuál es la debilidad cuál es la puerta de atrás cuál es la puerta del servicio para cada uno de nosotros en algún caso puede ser un pecado dominante un pecado repetitivo una falta que nos acecha un miedo irracional una tentación que prácticamente nos domina con mucha frecuencia se trata de cosas así con mucha frecuencia se trata también de dolores y resentimientos que tienen las personas pero la gente no quiere hablar de eso cuando llega una superior a una nueva casa no es lo más frecuente que se acerque una hermana y le diga hermana superior quiero que usted me conozca empiezo por decirle que yo traigo traumas desde mi infancia la hermana no empieza por ahí ¿por qué? porque los traumas de infancia son una cosa que está por allá escondida a veces se nos olvida que las personas tienen lo que dijimos al principio tienen una ¿qué? una historia y en esa historia hay cosas humillantes yo nunca me entendí bien con mi mamá pero el problema está en que las cosas de las que uno no quiere hablar las cosas que uno quiere reprimir las cosas de las que uno huye son las cosas que tal vez están influyendo más en la vida de uno entonces eso hay que tenerlo presente para conocerse uno a sí mismo y para conocer a las demás personas hay una hermana que tiene un tremendo liderazgo tiene una capacidad de relación social es como una cajita de música si se va a hacer una recreación es la hermana fantástica si se va a hacer una actividad en el pueblo es la hermana fantástica y de hecho la gente la llama así la hermana fantástica y la hermana fantástica sirve para todos y hay que organizar el carnaval del pueblo las fiestas patronales la semana santa esta hermana tiene una capacidad organizativa se acuerda de todos los nombres sabe conectar a este con este esa es una forma de inteligencia importantísima en la evangelización es de saber conectar la gente liderar organizar eso es maravilloso yo por ejemplo tengo muy poquito de eso muy poquito por eso a mí pocas veces me han pedido que sirva como superior y más bien me mandan para el Perú y para otras partes entonces la hermana fantástica y la hermana fantástica le encanta trabajar con la gente eso trabaja con jóvenes con niños con ancianos se ríe con todo el mundo la invitan la quieren la mencionan la suben la bajan por eso se llama la hermana fantástica el nombre que tiene mucho gusto hermana soy el padre Nelson soy la hermana fantástica la hermana que fantástica todo el mundo me dice así soy la hermana fantástica ah muy bien eres la hermana fantástica pero la hermana fantástica tiene un problema resulta que la hermana fantástica cuando uno la conoce un poquito más uno se da cuenta que detrás de todo ese caudal de actividades ella está buscando ser importante ser tenida en cuenta ella siente temor de que se haga algo sin que la tomen en cuenta bueno vamos a mover esta cama de aquí para allá ahí tiene que estar ella organizando disponiendo no ahora hay que hacer esto y no es la superior es la hermana fantástica pero ella tiene que estar en la movida de un catre tiene que estar porque porque ella teme que la excluyan porque ella tiene un temor terrible de no ser tomada en cuenta porque tiene unos problemas graves y no parece quien la ve sonriendo recorriendo el pueblo subiendo y bajando calles organizándole la vida a todo el mundo jamás se imagina que la hermana fantástica tiene un problema muy serio y es que ella teme que la excluyan por eso ella se mete en todo por eso ha desarrollado esa capacidad no digo que ese sea el caso siempre no no digo pero eso pasa entonces que le sucedió a la hermana fantástica pues resulta que ella en su hogar nunca era tenida en cuenta porque resulta que el papá siempre le decía usted si no sirve es para nada ella tiene ese trauma ese trauma ella no lo menciona probablemente trata de no recordarlo probablemente lo tiene sepultado probablemente está huyendo de él pero ese trauma está determinando muchas cosas en su vida por eso aprender a conocer las personas es ir más allá de la fachada y es preguntarse con amor no con suspicacia preguntarse con amor que hay detrás de esta persona por qué ese torrente de actividad uno ve que la hermana fantástica ya el cuerpo no le da más pero ya van a llegar las fiestas patronales del pueblo y ya está ella otra vez desde las cuatro y media de la mañana en reuniones oraciones por qué por qué esa actividad frenética casi loca por qué porque ve hay una explicación pero la explicación no está en la fachada así que eso hay que saberlo las personas se conocen en los momentos y en los espacios de vulnerabilidad para llegar a conocer a las personas uno tiene que tener una santa desconfianza no es suspicacia sino es el deseo de conocer realmente que hay en otras personas con muchísima frecuencia los seres humanos nos refugiamos en muchas cosas uno se puede refugiar en el computador uno se puede refugiar en las redes sociales uno se puede uno se puede sepultar y se puede refugiar en los libros uno se puede refugiar en una actividad frenética ¿de qué estás huyendo hermano? entonces se necesita tiempo gran capacidad de observación y sobre todo ojos muy limpios para llegar a conocer a las personas en estas sutilezas y ahora yo te digo una cosa ¿será que la superiora de la hermana fantástica ya se dio cuenta de ese drama que vive la hermana fantástica? probablemente no probablemente la superiora simplemente le parece muy bueno y muy práctico que exista la hermana fantástica porque en ese pueblo todo el mundo las quiere porque siempre que piden algo a la comunidad ella se encarga de todo es decir le arregla muchos problemas pero detrás de esos problemas que la hermana fantástica arregla hay un problema que no se está arreglando un día eso revienta un día dice la hermana superiora bueno vamos a organizar un triduo aquí en la casa pero esta vez agradeciéndole mucho a la hermana fantástica vamos a pedirle a nuestras hermanitas pancracia e hipoplasia por favor ustedes encárguense del triduo ese día la hermana fantástica hace una cara de rabia ahí le sale todo el trauma que tenía ¿por qué? porque no la tomaron en cuenta ahí es donde se ve lo que realmente tenía ella entonces como superiores pero sobre todo como cristianos tenemos este deber de dar pasos para conocer a las personas como son en realidad de que sufren de que se esconden por que huyen de que huyen yo creo yo creo que nosotros tenemos que dar muchos pasos en esto en nuestra siguiente sesión vamos a comentar sobre cómo en tiempos antiguos se miraba a la vida religiosa de una manera excesivamente simple excesivamente simple temo yo eso temo yo eso excesivamente simple quiere decir que simplemente se limitaban las cosas a que aquí están las constituciones aquí están los reglamentos esto se cumple ya no no es tan sencillo el ser humano es mucho más complejo bastante más complejo los seres humanos se dan a conocer en los momentos de vulnerabilidad y por eso nosotros necesitamos especial estar especialmente atentos y sensibles por ejemplo una superiora vamos a llamarla un poquito un poquito observadora atenta cuando dice vamos a organizar el tridu fantástica tú descansas por esta vez de inmediato le vio la cara que hizo porque me rechazan de inmediato se dio cuenta tiene que estar atenta la superiora que está pasando de inmediato se dio cuenta pero no dice nada claro no es el momento luego busca un momento acompáñame a hacer tal o cual diligencia le dice a fantástica van caminando y le dice sabes me llamó un poquito la atención tu reacción tú te sentiste mal porque pues sí sí me sentí como mal yo quería ayudar en eso entonces esta tiene que ser inteligente no se puede ayudar a las personas sin sabiduría por eso hay que pedir mucha luz del Espíritu Santo para ver qué es lo que hay ahí no sé pero yo te he visto como tan cansada últimamente es que estás en muchas cosas ¿por qué querías estar ahí? no usted sabe que a mí me gusta tal vez ese día no se va a avanzar más hay que reflexionar hay que orar otro día pasa otro día esto es como el Génesis pasó una tarde pasó una mañana y el día quinto vuelve la superior y le pregunta oye fantástica ¿tú fuiste siempre así? este tipo de preguntas hay que saber hacerlas hay que encontrar el momento pero hay que hacerlas ¿tú fuiste siempre así? ¿siempre fuiste así de colaboradora? yo me acuerdo que en el postulantado la madre decía que tú eras muy tímida claro ella estaba saliendo de una situación de familia donde la tenían excluida humillada y descartada entonces en el postulantado ella fue muy tímida cuando ya llegó después el noviciado ya empezó a darse cuenta que cuanto más trabajaba más la tenían en cuenta y fue donde desarrolló ese rasgo de su personalidad en el postulantado tú eras muy tímida bueno sí sí la verdad yo era muy tímida en esa época no sé yo venía como muy asustada de la casa ahí está la palabra venía muy asustada de la casa ¿por qué viene alguien asustado de la casa? y eso qué susto qué susto tenías ves se va abriendo poco a poco un corazón y cuál era el susto que tenías es que en la casa eso casi no dejaban hacer nada la superiora que es inteligente ya se va dando cuenta por dónde van las cosas eso es conocer a una persona es darse cuenta que por el lado de la fachada con todo lo que hace la fantástica nunca la voy a conocer y lamentablemente a veces en la iglesia explotamos a las personas sin darnos cuenta los dramas que están viviendo dramas afectivos dramas de autoestima problemas del pasado resentimientos conflictos internos cosas que la gente no acepta esa historia con fantástica acabó muy bien gracias a Dios porque la superiora en esos diálogos se dio cuenta que era lo que estaba pasando se dio cuenta no lo que sucede es que esta no soporta verse excluida ¿por qué no soporta verse excluida? porque eso le hace acordar su situación terrible en la casa así se van dando pasos eso es conocer a una persona el problema es que esa superiora no tiene solo a fantástica le toca hacer la misma la misma operación con cada una ir viendo cómo está cada persona eso es ser pastor cuando Jesús dice conozco a mis ovejas a eso se refiere me gusta ese afiche ese cartel que hay por aquí en esta casa que dice Cristo está en el sagrario como si yo fuera lo único y al único al que está esperando que bonito esa frase esa manera como Cristo nos trata tan personalizadamente si puedo hablar así ese modo tan personal ese modo como se concentra en cada uno le preguntaban al filósofo Paul Riquet que fue amigo personal de Pablo VI le preguntaban ¿qué es lo que usted más admira en Pablo VI? y decía Riquet cuando yo hablaba con Pablo VI él me hacía sentir en los tres minutos cinco minutos o siete minutos de entrevista me hacía sentir que yo era lo único importante para él en ese momento y estaba completamente presente esa manera como este hombre teniendo millones millones y millones y millones y millones de católicos como este hombre cuando se encuentra con una persona tiene la capacidad de hacerle sentir eres una historia única eso es conocer eso es conocer y cuando una persona se siente así conocida cambia cambia ahí se puede pasar del conocer al conectar si no hay este conocimiento no va a haber la conexión y si no hay conexión tampoco va a haber comunicación ni va a haber liderazgo ni se va a poder conducir la comunidad bueno ahí vamos avanzando en estos temas gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén